Música Se han peleado antes Pues aquí llevamos más de dos horas Una hora, ahí va hora Aquí esperando Desde las ocho y media llevo yo ya Llevo ya desde las nueve de la mañana Nueve, no he visto cinco Que esto es exagerado, de los años hay más Me voy a traer el bocadillo a este paso Cansa más aquí la cola esta que una media maratón Vemos esperando aquí ya dos horas ya Sí se está colando la gente, como cada año Esperan un poquito y se ponen otra vez Sin guardar la cola que estamos haciendo los demás Hay gente que es habilidosa y lo consigue Me he torcido una pierna y me han dejado para Se fuera mucho y se quejan a nosotros Pero nosotros no tenemos la culpa No, no se tiene que meter Lo estoy viendo, yo digo que no Ahí va el muchacho de darme, yo voy en mi cola Está metido en el anda uno y se ha vuelto a poner Para coger otro Y se vuelve a meter, usted la cola, como hacemos los demás Cuidado, es que tanto loco he perdido Sí, hay gente que han cogido el abanico y han dado otra vuelta Hombre, mi hija no puede venir que está trabajando Mi vecina que tampoco, mi madre que está acostada Para María del Mar, este, este para María, vuelvo a la envidar Cuidado, otra vuelta más, doy otra vuelta Hasta que cierre, tengo mucha familia Necesito, necesito ocho Dos veces que me he puesto en la cola Y si me tengo que poner otra vez la cola Me vuelvo a poner otra vez la cola Porque no ha querido darme otro abanico Gente que se mete en medio de la cola para coger otro abanico Y viene con hijos, para coger más todavía, etc Las colas, vamos para llorar en el sol Uy, yo llevo más de 10 años Llevo 40 años viniendo 67 años que voy a cumplir, siempre La verdad que no merece la pena Pero sinceramente yo me gusta cogerlo porque todos los años los colecciono Tengo una colección Tengo para dar y regalar Y vengo a por otra Quien lleva esto, le gusta el follón Me encanta Me dice que si, ahora llego y me dice que no, que me da bueno Tú me la has dado, llámala la muchacha Le va a choper, le va a juntar Porque salga la muchacha, hablo con ella Porque no voy a esperar una hora y media para que me des luego un abanico Si yo necesito tres abanicos Y he llegado a la cola, lo normal es que me des los tres abanicos Nos ahorraríamos todo este follón, este solanero que cogemos Y las piernas te quejan Yo por un abanico no estoy ahí, la verdad No sé hasta que corten aquí No merece la pena con tu persona porque ya se Venga Que tonto loco perdido